Hola que tal amigos, una vez más nos encontramos en este subvideoblog llamado Juguetitos Yo soy coleccionista Minos y el día de hoy vamos a abrir en este video 3 productos Que es lo que usualmente hacemos Para empezar, aparte de los tradicionales chocolates Un chocolate juguete, que siempre los abro en la mayoría de los videos Porque también he tenido una caja que he abierto y la cual la estoy utilizando Para poder compartir con ustedes las sorpresas relacionadas a lo que es los caballeros del Zodiaco Esta serie muy conocida Ya voy a terminar una caja y ya tengo casi todos los modelos coleccionables de esta saga Adicionar a estos dos chocolates que voy a abrir de este conocido chocolate juguete Voy a abrir un paquete Un paquete especial, digamos De lo que son la serie Welcome to Zombie City Bienvenido a la ciudad zombie Este paquete, este paquete verde como lo pueden ver Que se puede encontrar en algunos supermercados, tiendas autorizadas Aquí en mi país, en Lima, en Lima, Perú En el país donde estoy Contiene dos muñecos, dos muñecos de zombies Y una ficha Que especifica los 48 modelos coleccionables que existen de estos peculiares seres Con diversas características Por ejemplo, en la portada podemos ver, parece un albañil Un bombero zombie Otro bombero En la parte de atrás podemos ver algunas de las figuras que componen esta peculiar colección Son muñecos pequeños Un poco frágiles De repente Y la peculiaridad es de que estos pueden rebotar a una cierta altura Según el sobre dice que hasta 10 metros Vamos a ver que tanto puede ser Hay también algunos especiales Que son dorados, plateados Y otros que brillan en la oscuridad Entonces vamos a abrir Primero vamos a abrir los chocolates Para ver que figura nos ha tocado el día de hoy Esperamos que no sean repetidas Que sean nuevos diseños Para digamos variar un poco Entonces aquí tenemos el chocolate Como ya lo saben Y esta es la figura que nos ha tocado Vamos a ver que nos ha tocado Porque la verdad que no lo logro distinguir muy bien Creo que sí Parece que por fin nos ha tocado Bueno según las características que veo Parece que nos ha tocado Pegaso Pegaso Seiya El legendario caballero de bronce Que lucha por Atena Acá podemos ver algunas características La verdad que no está muy bien definido Pero como veo acá su pectoral Sus facciones Su casco Me parece que es él Sí, no hay duda Es Pegaso Entonces es la primera vez que me ha tocado Seiya En esta colección Bueno, en este chocolate En esta caja que abrí hace Algunos meses atrás Y bueno, acá tengo la figura De Pegaso De Seiya De Pegaso El principal caballero De esta serie Esta famosa serie Japonesa Vamos a dejarlo por el momento aquí Sí Vamos a echarlo Y vamos a abrir rápidamente El otro video El otro video Digo, el otro El otro El otro chocolate Para ver Qué figura Se acompaña De repente Nos toca A su diosa Guardiana Saori Que también es una de las figuras Más preciadas De esta colección Ya tenemos muy bien Ya saben Aquí está el chocolate Y miren Van a pensar De que De que está todo planeado Pero no es así La verdad que no Es para mí Un grato Una grata sorpresa De que en un mismo video Nos toque A estos dos personajes Clave ¿No? Personajes clave De esta serie Sin querer He descubierto Que me ha tocado Atena ¿Sí? La diosa guardiana La diosa guardiana De este Famosísimo personaje Seiya de Pegaso Lo dije Antes de abrir el paquete Y la verdad que Ha coincidido Incluso Los detalles de Atena Son muy lindos Tiene su Su báculo Con Vico En la O la diosa de la victoria En el En su báculo ¿No? La verdad que Está muy hermosa La figura Tiene su cabello Tiene buenos detalles ¿Sí? Y este Aquí Está acompañada De su principal caballero En este caso Seiya de Pegaso ¿Sí? La verdad que Está muy bonito Espero que puedan ver Los detalles De la figura Está muy bien hecha Me parece que Si está bien Son dos figuras Que deben pertenecer A su colección En este caso Si quisieran Tener todo Lo que es Los cabellos zodiacos De los chocolates Juguete Vamos a dejar de lado A esta pareja A esta peculiar pareja Que siempre Se les ha visto Se les ha relacionado Y vamos a pasar A abrir el paquete De De esta Peculiar Este Franquicia ¿No? Zombie City Welcome to Zombie City Vamos a ver Que nos ha tocado Para abrir El sobre Vamos a utilizar Una tijera Si Y si son Muy Niños Por favor Háganlo con la ayuda De un familiar Así que Los pueda Orientar Entonces Abrimos el paquete Como es un paquete sellado No sabemos Que es lo que nos va a tocar La primera vez Que voy a abrir Un paquete De este tipo En estos videos Así que Vamos a ver Entonces Primero Develamos El El Flix Este Este cuadro En donde nos Nos muestran Todos los diseños Que existen De estos zombies Son 48 En total En todo caso Son para coleccionar Aquí tenemos Todos los diseños Dice Miren Si se dan cuenta Hay una parte Que dice Los chicos buenos En esta parte Y los chicos malos O sea Hay dos tipos De zombies En este caso ¿Por qué Hay dos tipos? Porque son Es un juego El que se puede realizar ¿No? Por ejemplo Lanzas el zombie Y rebota Y entra en una taza Puedes pelear Los zombies Pueden pelear Entre ellos Puedes golpearlos A manera de canicas O puedes hacer Que salten Una especie de valla Para medir Que tanto Rebota El zombie Entonces Esas son los tres Las tres opciones De juego Que nos dice Este flitz Esta ficha Que nos Va a ayudar A identificar Estos monstruos Vamos a ver Que nos ha tocado ¿Si? Lo que todavía No hemos visto Muy bien Y aquí los tenemos ¿Si? Aquí los presentamos Ante ustedes Entonces Estas son Las dos figuras Que nos han tocado ¿Si? En este En este En este Sobre En este sobre Este blame bag En este sobre sellado ¿No? Que no se puede ver ¿Qué es lo que te toca? Tenemos estas dos figuras Vamos a tratar De encontrar Su Su semejante ¿Si? Entonces Como podrán apreciar No se si lo llegarían a ver Pero en este caso Este es el zombie Que nos ha tocado Es Sam Sweeper Es un barrendero ¿Si? Es un chico malo Este nos ha tocado Es un chico malo Y este otro De cabello Un poco alborotado Es Si lo logro diferenciar bien Parece que es Si Es este Es este Es Es Jimmy Jimmy Yuke Es un estilista Entonces me ha tocado Dos chicos malos Si De esta serie Como les dije Estas figuras son Muy bonitas La verdad que si Tienen unos Bellos detalles Sobre todo este Que es un barrendero Tiene su escoba Sus ojos Desalvitados Y sus piecitos Miren Pueden verlos aquí Y este estilista Bueno Tiene su cabello Con más detalles ¿No? Si rebotan La verdad que si rebotan Los 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 Zombies si rebotan Bastante Y lo Como les digo Pueden jugar Entre Entre Sus amigos A golpearlos Y a ver Y a ver Quien rebotan Entonces Haciendo un resumen Del video Hoy nos ha tocado En los chocolates Juguete A Sella De Pegaso Y a su diosa Guardiana Atena Si Con su báculo Esta muy bonita La verdad Y nos ha tocado En la Bolsa De Zombie City Estos muñecos Nos ha tocado Estos dos Zombies Que pertenecen A los chicos Malos Los cuales Tienen un bonito Detalle Espero que les haya gustado Este video La verdad Que se ha excedido Un poco De lo habitual Espero que sigan Comentando Si tienen alguna Sugerencia Por favor Háganmela saber Yo estaré Contestando A la brevedad Sus comentarios Siempre Lo hago Así que nada Espero que sigan Ingresando Por favor Si les gustó El video Suscríbanse Denle pulgar arriba Y sigan Ingresando A este canal Creado especialmente Para ustedes Muchas gracias Y hasta otra oportunidad